Finalmente es hora de tocar la canción, la fotografía de Juanes. Cada vez que yo me voy, levo al lado de mi piel, tus fotografías van a verlas cada vez. Que tu ansiedad me devora, entera el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte en la distancia. Te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas. Tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te amo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te amo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos. Yo me valgo del recuerdo, das tu no de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón. Que no le queda remedio más que amarte en la distancia. Te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas. Tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Te puedo ver en las estrellas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.